Entonces, ¿el salario básico para el 2022 tendrá un ligero aumento o se mantiene constante? ¡No puedo argumentar nada! Es un tema hoy en día muy discutido y aquí lo vamos a analizar. Hola amigos y amigas de la ciudad al día, un gusto poder estar nuevamente junto a ustedes. El salario básico unificado está a punto de definirse para el 2022. Como sabemos, por estas fechas, empleadores y trabajadores se reúnen en mesas de negociación para saber qué mismo termina pasando con el salario básico unificado. En este año, y como no es de sorpresa para nadie, no se ha llegado a un acuerdo hasta la fecha. Por un lado, tienes a los trabajadores que mencionan se cumpla con la oferta en campaña realizada por el presidente Guillermo Lazo, que mencionaba un aumento anual de $25 en el salario básico unificado, es decir, este pasaría de $400 a $500 dentro de su periodo. Y por otro, tienes a los empleadores mencionando que, en lo posible, el salario más bien debería siempre estar constante o a la baja. Pero como sabemos, por ley, esto no puede ser posible. Lo importante es comprender que, actualmente, nuestro país aún no tiene esa capacidad de producción suficiente para poder dar ese salto. Es decir, todavía los factores de producción tierra, trabajo y capital no están siendo utilizados a su máxima capacidad. Esto, sin duda alguna, no permite la reactivación económica que necesitamos, porque, obviamente, no hay las correctas políticas públicas que permitan dar este realce, estas políticas de shock para reactivar la economía. Y, de esa forma, lo que terminaría pasando, si deliberadamente se decide aumentar los salarios, es que, tarde o temprano, este aumento de los salarios terminaría pasándose aumentos de la inflación. ¡Alguien, por favor, quiere pensar en los niños! Aumentar el salario sin tener en cuenta los factores de producción, los niveles de producción que tiene nuestro país hoy en día, sería un punto en donde todos tienen un poco más de dinero en sus bolsillos. Esto, sin duda alguna, les va a permitir consumir más. Ciertos productos van a ser mayormente demandados. Va a llegar un punto en donde exista escasez de estos bienes. Y la escasez, obviamente, termina provocando que estos productos comiencen a subir su precio. Esto, al final, sería un efecto en todos los productos de la canasta básica. Un problema de inflación que tendría nuestro país, porque en ese punto la gente comenzaría a perder su capacidad adquisitiva y ahí sí sería una situación de locos. ¡Diablos! Y, por otro lado, tampoco es correcto la postura de los empleadores de siempre mencionar que el sueldo está muy alto, que se lo baje, que no puede ser posible, que las empresas por eso no contratan personal y ni sé qué argumentos más. Porque la realidad es que ni con el salario básico que hoy en día tenemos no avanzamos a suplir nuestras necesidades básicas. Aún cuando el INE menciona de que sí se está cubriendo el costo de la canasta básica, que existen 1.6 perceptores de ingreso familiar mensual, que ya les explicaba en la anterior ocasión cómo es el cálculo, cómo hace el INE, que ya les explicaba en una anterior ocasión cómo considera el INE este 1.6 perceptores para pensar que sí se está cubriendo la canasta básica. ¡Alguien, por favor, quiere pensar en los niños! Pero la realidad es que, obviamente, no estamos cubriendo nuestra canasta básica, no estamos satisfaciendo nuestras necesidades elementales para nuestro día a día. ¡Alguien tenía que poner a ese idiota en su lugar! Entonces, la discusión, si el salario básico tiene que mantenerse o tener un aumento, pues, obviamente, debería recaer bajo argumentos técnicos que demuestren verdaderamente lo que está pasando en nuestra economía. Pensar que vamos a tener aumentos en estos cuatro años de 25 dólares es soñar en grande. Es algo demasiado que, siendo realistas, no va a pasar. Y por el lado de los empleadores que mencionan de que no se aumente nada, tampoco puede ser posible, porque esto lo que termina provocando es que cada vez sean más el número de familias asfixiadas por no tener los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades. La situación en el país es difícil, no tenemos políticas públicas, no existen acuerdos mínimos en la asamblea, la corrupción, en fin, tenemos todavía muchos problemas por solucionar. Y este es uno más de los tantos que hay en la fila. No se olviden de suscribirse a todas nuestras redes sociales y estaré con ustedes en una próxima ocasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!